Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida estoy muy triste Ay muy triste pues me falta tu querer Me la paso noche y día en ti pensando Ay cariño cuando te volveré a ver Yo no puedo mi vida vivir la vida sin ti Vuelve pronto para calmar mi sufrir Tus caricias y besos serán siempre para ti Sin tu amor es imposible vivir Yo no puedo mi vida vivir la vida sin ti Vuelve pronto para calmar mi sufrir Tus caricias y besos serán siempre para ti Sin tu amor es imposible vivir Cuando miro aquel retrato que me dice Ay cariño siento ganas de llorar Cuando siento que te encuentras ahí tan lejos Ay cariño no me vayas a olvidar Cuando miro aquel retrato que me diste Ay cariño siento ganas de llorar Cuando siento que te encuentras ahí tan lejos Ay cariño no me vayas a olvidar Yo no puedo mi vida vivir la vida sin ti Vuelve pronto para calmar mi sufrir Tus caricias y besos serán siempre para ti Sin tu amor es imposible vivir Yo no puedo mi vida vivir la vida sin ti Vuelve pronto para calmar mi sufrir Tus caricias y besos serán siempre para ti Sin tu amor es imposible vivir